El posible resurgimiento de enfermedades casi erradicadas en Latinoamérica como la polio aparece como una de las peores amenazas del mundo post-COVID-19, tal como sucede en Perú, donde miles de menores no han recibido las vacunas obligatorias debido a las limitaciones impuestas por la pandemia. Esta alerta ha sido lanzada por autoridades sanitarias, laboratorios y especialistas tan solo un año después de que la Organización Panamericana de la Salud celebrase el 25 aniversario de la eliminación en América de esta enfermedad incurable pero prevenible con la vacunación. El Ministerio de Salud peruano informó que hasta el pasado 13 de octubre se dio un incremento de casos de poliomelitis a nivel global, ya que se registraron 129 reportes de poliovirus salvaje y 429 de poliovirus derivado de la vacuna circulante, cuando el año pasado estos fueron 88 y 103 respectivamente. Desde mediados de los años 80 del siglo XX, la vacunación ha permitido reducir esta enfermedad en más de un 80% en el mundo y en el caso de Perú, el último registro de polio data de 1991 y la certificación como libre de poliovirus salvaje llegó en 1994. Sin embargo, la campaña nacional de vacunación de este año se vio seriamente afectada por la llegada de la COVID-19, que llevó a concentrar los esfuerzos en el combate de la epidemia y luego generó el temor de los ciudadanos de acudir a los centros médicos. Este fin de semana, el Ministerio de Salud instó a los padres de familia a que vacunen a sus hijos contra enfermedades que se pueden prevenir como la polio y advirtió que los casos se han duplicado a nivel global como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.